Chilenos, nos habéis ganado con vuestra presencia aquí en Maracaná, pero vamos a intentar defender nuestra honra, nuestra estrellita, así que os mando un saludo. Hombre, no sois una selección fácil, va a estar difícil, pero nos jugamos la vida, entonces, o ganar o ganar. Hola, un saludo para Iquique, Chile, 2-0, 2. Aló, pueblo chileno, brasileño, cariocas, estamos tocando por Chile, 2-0 en la cabeza, Vargas y Alexi Sánchez. Revendedores, por favor, aviéndense, los que no tenemos entrada. ¡Vamos, Chile! Y vinimos a alentar, a apoyar afuera o adentro del estadio, pero con un solo corazón. ¡Viva Chile, Chile! ¡Viva 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 Chile! ¡ ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! Si tu aprecias, ya llevamos en este momento, ya Chile ya dos goles arriba de España. Entonces la emoción de acá del... 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 Un minuto de silencio ¡Pobre España que está muerto! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Gracias a España por su participación! ¡Gracias a España por su participación! ¡Gracias a España! ¡Gracias a España! ¡Gracias a España! Amigos, ¿qué siente de ir dos goles abajo de Chile y estar en en medio de todas las barras chilenas en este momento? ¡Nada, yo me alegro por los chilenos ahora que disfruten y a ver si son campeones ellos! Yo también me alegro, pero... lo que les pediría es un poco respeto con el contrario. Que nosotros no... no estaríamos insultando como están insultando ellos. Es que es... es una efervescencia, digamos... Ya no, pero bueno, hay que tener respeto con el contrario. Claro, claro. Y además somos campeones del mundo hasta el día 13 de julio. Claro, claro. ¿Pero qué siente en este momento usted aparte de... Hasta el día 13 de julio somos campeones del mundo. ¡Gracias! ¡Por la nación, saquemos un grito de corazón! ¡Por la nación, por la nación, saquemos un grito de corazón! ¡Atención los chilenos del corazón! ¡CHI! ¡CHI! ¡LL! ¡CHI-CHI-CHI! ¡LL! ¡Viva Chile! Aquí está el público chileno afuera del estadio. No quieren ni hablar los españoles. Ninguno. ¿Esp mata Soуйте... No quiere más españoles... Español. No, sufar sellidad. Aquí está and gef Red. ¡Los vamos! Dale O, so Dale O... Da Chile en Dale O... ¡Daleo, daleo! ¡Daleo, daleo!